quieren hacer su primera venta en forma yo sé que quieren ser exitoso en forma y hacer muchas ventas en forma entonces que tenga servido hasta el final lo que te voy a enseñar el paso a paso para que haga tu primera venta no sino de por vida en forma entonces este es una power class una más tecla bastante potente este más tecla es para mi equipo de trabajo pero yo estoy publicando esta más tecla aquí porque ya estoy un nivel más avanzado y yo sé que esta más tecla le va a permitir para que me hablen en mi chat personal que abajo les dejo la cuenta de isterna para que me hable me envía un mensaje me hagan cualquier pregunta esta power class no es para gente que tiene falta de retención porque porque tienen que quedarse verse el vídeo hasta final no hay muchos efectos no hay nada que pueda decirle de que no que está más tecla me va a entretener no 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 esta materia para gente que de verdad quiere tener ventas si tú no eres capaz de ver están más teclas pero seguro que no vamos a tener ventas en ninguna parte ni con tu servicio ni internet ni ninguna parte no 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 porque una persona que es capaz de ver una más tecla completa de aplicar lo que está en la más tecla en la power class significa que es una persona que va a obtener muchas ventas porque te digo esto porque uno tiene que enfocarse debe enfocarte en este vídeo para mi equipo trabajo también debe ver este vídeo hasta el final porque debería el paso a paso para que obtenga ventas masivas entonces vamos con esta estrategia que se llama publicación de contenido de valor en blog o sea los productos más se llama medio vamos a ver exactamente la plataforma que vamos a estar utilizando y vamos a ver el paso a paso lo que vamos a hacer entonces vamos a ver la plataforma vamos a entrar a medio entonces mi equipo trabajo va a tener acceso a mi medio a esta plataforma porque porque mi equipo trabajo y ellos venden conmigo lo que ellos vendan en mi dinero y lo que yo venda es su dinero pero para la gente nueva que está en este vídeo pues tienen que abrirse una cuenta en medio es totalmente fácil no te voy a enseñar exactamente cómo abrirte la cuenta porque si no sabes cómo abrir una cuenta no como me da esta rabia si no sabes cómo abrirte una cuenta en cualquier plataforma entonces estás mal entonces no va a tener venta en ninguna parte pues uno abrirte una cuenta la puedes abrir con google puedes poner tu correo tu contraseña lo puedes abrir con facebook lo puedes abrir con lo que tú quieras hasta con tu número de teléfono así se abre la cuenta en cualquier plataforma entonces no voy a perder el tiempo enseñándote eso porque es totalmente fácil eso facilito vamos con lo realmente importante entonces vamos aquí en medio punto con se abre en una cuenta es facilísimo es totalmente fácil y entonces también vamos a entrar también la plataforma de comisión obvio que esta plataforma de comisión también la tiene mi equipo de trabajo porque son los productos que estamos pues vendiendo todos nosotros entonces ustedes abren una cuenta en comisión o se abren una cuenta en forma ustedes tienen que ver en qué parte van a probar por ejemplo comisión de un hud de mi máster mi máster pues un equipo de trabajo bastante bueno el mundo donde este es por ejemplo es una categoría de cursos que ellos tienen que están vendiendo y que se vende muy bien en el mercado o sea les recomiendo también estos productos porque son muy buenos nosotros vamos a trabajar con productos de marketing comisión es lo mismo que forma los lindes comisión es lo mismo link que tienen forma si no saben que es comisión abajo les de un tutorial exactamente que es si no saben qué forma abajo también les de un tutorial o si no métanse a este canal se llama julio darwin y punto y aparece mi canal principal o se o el canal de nosotros de la empresa que es reading marketing de apelado pro entonces si no saben vayas a mi canal que hay diferentes tutoriales que les enseño todo esto entonces que vamos a hacer vamos a abrir en comisión vamos a aportar continuo de ahora de valor vamos a hacer curación de contenido muy fácil me equivo a tener acceso a esto a esto así les va a parecer a mi equipo a ustedes también cuando se abra la cuenta les va a parecer lo mismo entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a hacer algo muy fácil y muy sencillo que es venido aquí a este producto que se llama afiliado máster nosotros vamos a promover productos de marketing si tú vas a probar productos de belleza te vas a ir a un producto que sea de belleza si vas a promover productos de entendimiento te vas a ir a un producto que sea de entendimiento hay sigamos entonces fácilmente que vamos a hacer vamos a ver mi máster vamos a ver que contigo tiene mi máster vamos a ver el afiliado máster pero perdón disculpa bueno seguimos pero vamos a ver que contigo tiene afiliado máster vamos a ver la carta de venta que es directamente el último vídeo que es este vamos a verlo entonces cada uno tenemos dos formas de publicar aquí en medio sea con la carta de venta que ya tiene afiliado máster fácilmente o sea o sea directamente con la con un blog de valor entonces ahora mismo lo que vamos a utilizar la carta de venta pero vamos a hacer también un ejemplo creando un blog de valor si me entiendo entonces como la carta de venta para mi equipo trabajo cada uno va a tener tres o cuatro productos que van a realizar con su carta de venta por ejemplo pueden ser que los primeros tres productos los primeros por ejemplo los cuatro productos aquí hay una cantidad puede ser los primeros dos bloques lo hace pues un miembro de equipo y los últimos dos bloques los últimos bloques también lo hacen otro miembro de equipo que te recomiendo a mi equipo que habrás una cuenta en facebook y con su cuenta personal y póngase como experto en marketing entonces vamos a entrar aquí a medio entonces qué vamos a hacer vamos a darle aquí en publicar en publicar aquí obvio esto todo está en inglés pero eso es facilísimo no hay no se van a perder eso es totalmente fácil entonces vamos a colocar el nombre que está aquí arribita comienza a copiar esto es para páginas de venta por ejemplo mi equipo va a tener varios productos de forma varios productos de forma que van a publicar la carta de venta pero para esta imagen pues la vamos a descargar eso es totalmente esto es sencillísimo eso copiar y pegar esto repito esto es para la carta de venta estos son cartas de venta que van a publicar aquí pero ahora les enseño cómo va a publicar contenido de valor para que se posicionen los bloques entonces son muy sencillos se van aquí con un vamos a ver o ahora yo creo que digas de tu guay tu copa porque bueno aquí nos dijeron una vaina en inglés entonces significa de que no aceptan ese tipo de contenido entonces vamos a pasarlo a jpg entonces vamos a colocar vamos a colocar esto bien vamos a colar pasar imagen a jpg porque porque aquí imagen que descargamos la cargó como una especie de link entonces que hacemos nosotros buscar buscamos en google pasar imán a jpg comiendo el formato de jpg perdón pero es que yo soy así papá si no quieres escuchar este mensaje que importa emocionante que vamos a hacer ventas tú y yo vamos a hacer ventas tú mi equipo de trabajo y yo vamos a hacer muchas ventas estamos haciendo muchas ventas pero tú y yo el espectador conmigo vamos a hacer muchas ventas se aplican todo lo que yo estoy dando aquí en estas power class poder poder clases pero vamos a ver este este web la imagen que descargamos este web vamos a convertirla en jpg ella se convierte sola que dice convertir a jpg es facilísimo si no saben hacer esto entonces no se tome el tiempo de hacer esto porque no vamos a tener ventas porque esto es lo más fácil que que se hace internet esto es lo más fácil si no saben hacer esto entonces para qué es que vamos a publicar otra vez aquí vamos a publicar otra vez aquí vamos a darle aquí vamos a publicar la imagen tu 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 zun 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 de la juventud te acompañará bueno ya se publicó la imagen vamos con la otra hasta el momento el programa afiliado más de verdad no esto no vamos a publicar cosas de valor no te importante para papá no esto tampoco vamos a publicar te retamos a lograr tu primero no papá papá no nos vamos a publicar el programa afiliado más texto pues este título es bueno a esto es una imagen vamos a ponerlo entonces aquí vamos a escribir en mayúscula ya programa de afiliado máster vamos a ponerle en negrita porque negrita bien mejor negrita bueno entonces vamos a publicar que van a aprender en el programa de afiliado máster ya que eso es solamente que esto pues cuando es página de venta solamente copiar y pegar listo entonces vamos a ver aquí progresar a papá para obtener resultados como afiliado máster vamos a ver qué blog para ver si tienen los beneficios comodidad son una comunidad poco poco pregunta y respuesta estos son los beneficios por tanto afiliado máster bueno aquí nos muestra muchos beneficios que digamos otros son los bonos y un poco de pendejadas que no vamos a colocar entonces vamos a buscar unos beneficios aquí en el propio producto de afiliado máster puede abrirse de esto en forma por ejemplo por ejemplo muy bien que pueden hacer esto en norma y también pueden hacerlo en afiliado máster en comisión perdón entonces vamos a ver la carta de venta hay perdón vamos a ver aquí descarga material de promoción vamos a ver exactamente la carta de venta el producto dice mejor aquí o que estas son cartas ustedes mi equipo mi equipo vamos a publicar cartas de venta de todos los productos que tengan que ver con marketing digital igualitas obvio que se tiene que tomar el tiempo de hacer esto bien detallado bien bacanito esto es facilísimo entonces vamos a ver aquí los beneficios en la ficha técnica aquí ficha técnica todos los productos de comisión tienen la ficha técnica muchachones y aquí está vamos a ver poco 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 vamos a copiar algo bien bacano sobre la carrera filiado máster esto pues me interesa vamos a copiarlo copiar poco poco vamos a copiarlo aquí listo muchacho listo muchacho y avancemos 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 aquí que avanzar avancemos avancemos vamos a ver aquí el pdf esto no habla sobre el embudo beta principal programa de estudio fue lo que ya copiamos bueno esto me interesa a mí me voy a copiar toda esta pendejada toda esta pendejada la vamos a copiar porque porque todo esto es bueno toda esta pendejada la copiamos las clases todo está pendejada vamos a ver con si se copia igual allá estamos ganados los casos de estudio también y sobre el mentor afiliado máster todo esto aquí con copiar vamos a ver cómo se copia aquí en si se copia mal o bien pues solamente estamos probando y no nos sirva así vamos a borrar esta pendejada vamos a ver cómo se copia mejor por parte la idea es que la idea es que copien esto copien esto poco a poquito poco a positivo aquí información sobre la carrera pan lo copian igual aquí pan hace un paréntesis módulo 1 vamos a ver si se copia bien esto pan lo copian módulo 1 smith emprendedores que transforma smith emprendedores que transforma método intrépido el método intrépido vamos a colocar pues lo el módulo 1 introducción módulo 1 introducción me voy a master y vamos a ponerle aquí 1 vamos a ponerle no sé un puntico para que saben que están los módulos y van a copiar todo esto todo esto paso por paso esto es sencillísimo y listo cuando ya copia en la página de venta o preten atención esto lo estoy haciendo de modo rápido pero la idea de que ustedes lo hagan lento pausado con calma con calma paso por paso copian todo esto para ocupado por paso por paso este embudo de venta y en lo último aquí va a colocar aquí coloquen clic aquí para unirte afiliado master gratis siempre colocan la palabra gratis clic aquí ustedes muchachos muchachones no van a copiar vamos a ver los links de divulgación esto esto también esto y también están en su en su cuenta forma así como ustedes son ya mientras ahora tiene mi cuenta forma ya como les enseñé anteriormente ya mis muchachos ya saben exactamente cómo entrar en él en colaboraciones porque ellos ustedes son colaboradores entonces entran afiliado master y aparecen todos los links o si no yo mando el documento donde están todos los links sea en mi blog personal o sea en una en un blog de notas entonces para la gente que está viendo esto solamente se afilen este producto afiliado master y punto y entran a todo esto que está aquí o abren una cuenta en comisión es totalmente gratis entonces no vamos a enviar la página de captura nada vamos a enviar la oferta en total esta la que vamos a enviar no vamos a copiar el link directamente aquí de comisión porque porque eso lo que hace es que automáticamente no acepten el post que hacemos nosotros vamos a entrar en bitly punto con muchachos deben abrirse una cuenta en bitly en bitly punto con bitly punto con se abre una cuenta es totalmente gratis es gratis 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 y no yo abajo les dejo el link a los muchachos o ustedes también para que se abran una cuenta en bitly punto con es gratis es gratis esto para que acepten solamente producto de afiliado máster y más nada entonces que hacemos nosotros vamos a entrar aquí en creador dentro de aquí amando copiamos el link de forma le damos en crear y listo este link este link que se crea aquí vamos a copiar lo copiamos aquí aquí donde nos dicen donde dice aquí para un hit afiliado máster aquí esto es para que el productor no acepte pues no acepte esto vamos a colocarlo aquí listo esto lo hacemos cuando llegamos todo este post bien bueno bien bonito entonces y después le damos aquí en publicar aquí en los hasta le colocamos afiliado máster colocamos y máster colocamos todos los a todas las etiquetas que tengan que ver con el producto colocamos marketing de afiliado también y aquí aparece automáticamente la imagen entonces le damos en publicar se está publicando y listo muchachos se publicó miren cómo quedó esto mira que quedó un blog bien bonito bien elegante obvio que esto lo vamos a hacer mejor esto es un ejemplo un ejemplo no se le da que de que publicó por lo menos en una hora publicó de 5 a 7 blogs que un blog vamos que otro blog cómo vamos a hacer este contigo también entonces vamos a ver aquí que es marketing de afiliado vamos a colocar aquí en el buscador que es más marketing de afiliado por ejemplo al libro que es uno de los de los vendedores de los socios míos les va bien esto porque él es un experto un experto en escritura él es un comunicador social muy bueno ustedes mi gente deben hacer curación de contenidos cómo se hace curación de contenido fácilmente ojo no copiar y pegar porque van a tener derechos de autor solamente copien y peguen en los documentos pdf o en las páginas de venta cuando hacen curación de contenido en otro blog no copien y peguen porque van a tener derecho el doctor entonces que hacen ustedes copian esto y cura en contenido vamos a darle en publicar otro blog aquí en publicar o publicar aquí va a curar contenido fácil o sea no copiar y pegar ojo repito no copie y peguen van a curar contenido aquí en el título hacen así que marina de afiliado y que es interesante para tu negocio entonces publicamos que marketing de afiliado y cómo se realiza la primera venta ojo mira que estoy real que estoy curando continuos y copiando lo mismo solamente alguna palabra y no es lo mismo entonces aquí vemos esto con la evolución en un poco es americano aquí queda magrina afiliado magrina afiliado papá 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 vamos a darle aquí ojo vamos a curar contenidos esto lo quitamos porque aquí hay un lío ojo cuando hacen esto porque ellos ellos le traen directamente el link entonces aquí magrina afiliado funciona de la siguiente manera el faldeado promociona el producto al emprendedor para cambio una convención de cada venta realizada y le adhieren algo o buscan sinónimos antónimos de todas estas palabras o si no la hacen o si no le a le 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 escriben otra cosita por ejemplo el marketing afiliado funciona de manera el afiliado promociona a quien promociona le colocan o empresa a cambio de una comisión por cada venta realizada y así y así va obteniendo un capital 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 para tener libertad financiera o están curando contenido curando contenido tan parafraseando todo el texto este que están cogiendo de este blog este es un blog de forma por cierto entonces cuando ya hagan toda esta curación de contenido todo esto todo esto va a hacer lo mismo va a colocar acá abajo va a colocar que esto lo haciendo yo lo estoy haciendo de modo rápido pero la idea es de que le dediquen tiempo 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 que hagan esto bien esto se dura entre media a 40 minutos si son rápidos por ejemplo yo duro como 10 minutos que ocurrió contenido rapidito y duro como 10 minutos pero son rápidos duran entre media hora porque están aprendiendo clic aquí para obtener el curso ojo coloquen otra vez clic aquí listo van hacia aquí van a ponerle aquí para colocar el link van a colocar el link de bit.ly pon copiar otra vez van a colocar el link de bit.ly aquí hay y listo ojo que este debe ser un blog grande una cosa muchacho lo que tienen que hacer cuando ya tengan este blog cuando ya tengan todo ahí se olvidó colocar la imagen vamos a colocar aquí una imagen cuando ya como vamos a colocar una imagen de la mía ahí bueno se publicó así sin sin imagen bueno muchachos cuando ya tengan este blog aquí ellos le van a hacer aquí unos links para que compartan que van a hacer ustedes van a entrar en su facebook les recomiendo que sea su facebook personal porque porque vamos a promover nosotros como por ejemplo mi equipo de trabajo y yo somos marqueteros digitales marqueteros digitales es mejor pues entrar en el facebook personal y publicar este blog porque porque este blog de todas maneras va a tener el link afiliado de nosotros entonces nosotros como somos marqueteros digitales vamos a entrar en nuestro perfil personal hemos actualizado la política y presentar la condición de servicio de metas bueno nosotros como somos marqueteros digitales que hacemos nosotros vamos a publicar el link aquí en la publicación de nosotros porque nosotros somos marqueteros digitales también lo vamos a publicar en varios grupos de que tengan que ver con nichos de ganar dinero por internet nichos de forma de nichos de marketing listo copiamos el link hay copia fue el link de bimaster perdón muchachones perdónenme 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 pero ahora sí mira que se copió fue el link de bimaster ahora sí mira cómo se copia el blog obvio que este es un blog que no tiene imagen pero vamos a darle un y vamos a poner un blog con imágenes hay que dice aquí que puede esperar que cambiara hemos claro la política que más emprendedora incluso en la incluso enlaza la conferencia para personalizar tu experiencia papá sí hombre no joda para qué hombre lo que queremos es ventas este vídeo es así relajado elegante no no tenemos que estresando para hacer vídeos emocionante porque porque aquí lo que queremos es que venga poquita gente que sepan este esta estrategia y que aplique yo no quiero aquí que venga esa cantidad de gente que no sirven que no sirven que no que no que no aportan a la humanidad quiero que venga gente importante entonces vamos a copiar un blog este blog vamos a copiar lo vamos a ver vamos a compartir copiar link vamos a copiar este listo mira sale pero bonito 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 mira para que sea el artículo y para que compren producto que queríamos aquí escribimos algo bien elegante muchachos eso para cuando publiquen en grupos y para que cuando publiquen también en su perfil personal obvio su perfil persona debe tener pura gente que de que es que quiera marketing y que quiera leer sobre marketing o si nos hace un perfil nuevo de ustedes personal espero que que un perfil que solamente tenga gente de marketing y publiquen en los grupos el público en muchachos encontré este artículo que me ayudó a realizar mi primera venta y listo no tienen que hacer muchacho encontré este artículo que me ayudó a ayuda 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 que me ayudó a realizar mi primera venta y pum le ponemos y con y le ponen vaina si fue mi equipo trabajo ya sabe pero usted le pone de monte con el esponema y le da en publicar en los grupos en su perfil personal pueden mandar este blog este artículo también a gente que tenga que la gente también estuvo en su en su messenger que quieran saber que es el marketing digital la idea es de que se fuerce en hacer este blog porque porque este blog le va a traer muchas ventas también va a publicarlo en los grupos en todos los grupos ojo si no son marketeros ojo si tú tienes un perfil de música si tú quieres vender productos de música tiene dos opciones que tu gente le guste la música tu gente de facebook si no te creas otro perfil y que solamente tenga gente que le interese la música por ejemplo mi equipo de trabajo debe crearse un perfil o nuevo que solamente tenga que ver con marketing digital o su mismo perfil cogerlo como un perfil de nicho un perfil de marketing digital porque porque vamos a publicar mucho contenido que tenga que ver con marketing digital ojo mi equipo crees un perfil carnada o se atienden al perfil personal que ya tienen y listo mi gente y así es lo que tienen que y así es lo que tienen que hacer entonces otra cosa que tiene médium que es un beneficio bastante potente que médium pues monetiza los blogs que tienen mucho tráfico es decir médium tiene un programa de afiliado que permite que uno por publicar por publicar por escribir le monetiza el contenido a uno y le paga así como youtube pagan por aquí dice programa de socios de se apaga por ejemplo el medio tiene una membresía es decir de que por si una persona copia la membresía tu gana el 50% de la membresía que la persona compre esto es magnífico esto es elegante bueno hasta aquí bueno espero que bueno muchachos antes de irte para toda mi gente que llegaron hasta aquí abajo les dejo un regalito bastante bueno y antes de irte aquí tengo otro vídeo que te enseña a vender cursos por forma como les de anteriormente este es un curso relajado sencillo este es estos vídeos son pobres clavidos para que tú aprendas si una persona no es capaz de ver este vídeo hasta el final significa de que no va a tener resultados en internet así de sencillo no va a tener ventas así de sencillo entonces chao chao